Música En estos momentos, Murcia es la provincia que cuenta con más presencia franciscana en España por habitante. Esta comunidad tiene dos misiones, una atender las labores de la iglesia conventual y otra, prestar atención a las personas que buscan silencio y recogimiento. Para conocer más de cerca y en profundidad la vida cotidiana de estos religiosos que en su día recibieron la llamada de Dios, hoy nos vamos a meter en la piel de un fraile. Música Con qué rabidez he sido seducido por la sensación afectiva que transmiten las paredes de este lugar. La rutina del convento me atrapa hasta hacerme sentir parte de la vida en comunidad, uno más entre todos. Desde que llegué al monasterio, el hermano Francisco, el guardián del convento, me ha tratado como a un hermano más. Hermano, ¿qué tal? Hermano, bienvenido a casa. Aquí estamos, vamos a vivir un poco y conocer el monasterio. Y tener esta experiencia dentro de la vida franciscana, que ya has tenido otras, pues dentro de la vida franciscana va a tener esta experiencia aquí, en este monasterio o convento de Santana del Monte, que como ves, es una maravilla. Es una preciosidad. Vengo encantado de todo lo que he visto en el trayecto de él. Pues aquí vas a aprender, va a experimentar otra cosa más importante, que es lo que le decía Sente Sipengui en el diálogo con el zorro, que solo se ve bien con el corazón. Pues aquí la experiencia nuestra de los que estamos acá es que la mirada que hay que cultivar es la del corazón, porque esa es la que nos va a dar el secreto del lugar y nos va a conducir al señor, que es meta y fin de nuestra vocación franciscana. Pues vengo dispuesto yo. Venga, pues vamos allá. Vamos a la centa para que te puedas cambiar y acomodar y descansar del viaje. Vale, un poquito. Eso es lo importante. Ya tendremos después tiempo de ver los rincones y toda la riqueza espiritual que tiene esta arquitectura. Hay mucha, hay mucha. Es especial, es especial, sí. Vamos arriba al claustro de arriba, que es donde está la habitación que te hemos reservado provisionalmente para que te vayas haciendo una idea respecto de tu modelo específico de este lugar. Desde luego, no podía haber tenido mejor recibimiento. La conversación con el hermano Francisco predecía la senda por la que iba a discurrir mi estancia en el monasterio. Este es el antiguo noviciado. Y te voy a dejar la habitación donde yo lo hice hace ya no sé cuánto tiempo. Pues hermano, muchísimas gracias. Qué placer, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, el sistema de apertura es original y las puertas son originales. Ahí tienes tu habitación. Muy bien. Y ya te pones el... Me pongo el... lo tengo aquí. No, no, esto es signo de identidad, de pertenencia. Vale, nos vemos ahora, padre. Gracias, hermano. Venga, hermano. Esta es mi celda. Aquí es donde voy a dormir. Y por lo que veo me han dejado lo que es la ropa. Este será el abrigo. Esto va dentro de lo que es el hábito que ellos llevan con el cinturón. Así que de momento, pues, comienza mi experiencia. Una vez preparado, el hermano Francisco me indica que lo primero que tengo que visitar es el lugar más importante del monasterio, la iglesia. Camino de la capilla, no puedo resistir la tentación de indagar en los orígenes de la vocación del hermano Francisco. ¿Cuándo decides empezar a estar en este mundo, en esta sensación tan llena de paz? Yo procedo de una familia que conocía bien el mundo franciscano. He dicho, mi tío era franciscano de la provincia de Valencia. Y por eso cuando... me da vergüenza decirlo, pero es que es así. Los niños, pues, cuando veamos alguna película del oeste, pues, enseguida lo identificamos con algún personaje. Y yo recuerdo que vi una película en que había unos... Bueno, gente que maltrataban a los indígenas y se refugiaban en un atrio y salían unas personas vestidas, para mi entender, eran muy raras. Y le dije a mi padre, yo quiero ser de esos. Y tendría entonces unos diez años. Diez años. ¿Y qué te decían tus padres entonces? Pues mi padre contentísimo por su hermano. Por su hermano. Que caiga bien. Y de hecho yo me llamo Francisco por mi tío Francisco, que era franciscano. ¿Con qué edad, hermano? Yo tenía entonces diez años. Diez años. Diez años. Diez años. Sí, precoz. Toda una vida. Y después ya, bueno, con los procesos normales, con las crisis convenientes y necesarias para madurar. Y así, pues, ya estoy próximo a cumplir los cincuenta años de la profesión solene. En ningún momento de mi vida he sentido la llamada de Dios. Sin embargo, sí que en ocasiones ha pasado por mi mente la posibilidad de llevar una vida contemplativa. Y ahora empiezo a entender por qué. Bueno, hermano Fermín, te dejo con lo mejor de la casa. Aquí es donde vas a madurar y vivir intensamente toda tu aventura creyente. Ahora toca cultivar el interior. La actividad ya vendrá después, me dice el hermano Francisco, y me deja solo en la capilla. La capilla es como nuestro gimnasio. Y es donde la interioridad se enriquece. Nos sentimos queridos con amor incondicional. No sé por qué, pero las palabras del hermano Francisco me retrotraen al día que hice mi primera comunión. También vestido con un hábito de fraile. Y el recuerdo de mis padres, aquel día, sentados felices en el tercer banco de la iglesia, consigue emocionarme. Mejor es refugiarse en el señor que guiarse de los hombres. Mejor es refugiarse... Hermano Javier, hermano Javier. ¿Qué tal? Qué alegría verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bien, ¿cómo estás aquí? ¿Bien todo? Bien por aquí. Llevo dos meses en Jumilla y bien. Aquí estamos en fase de adaptación. ¿Qué estás haciendo? Pues mira, que es que ahora soy el bibliotecario y el archivero también, entre otras cosas, de aquí, del convento de Santana. Y estoy pues poco a poco haciéndome con esto porque... ¿Qué joya hay aquí, no? Hombre, para un historiador. Mira, te enseño. Ahora mismo estaba echando un vistazo. Fíjate, qué maravilla. ¿De qué año es este libro? Pues es lo que vamos a ver. Aquí vamos a buscar la fecha. Pues este estaba viendo a ver si tenía fecha de publicación. Este me parece que es del siglo XVIII. Pero no estoy muy seguro. Mira, todo lo que hay por aquí, la parte de fondo antiguo es anterior al siglo XIX. Pues mira, ya te digo que todavía no conozco yo lo que hay por aquí, pero hay algún libro del siglo XVII. Hay libros del siglo XVIII y todo es anterior, aparte a la desamortización del convento, en el siglo XIX. Mira, ¿tú has tenido alguna vez entre tus manos uno de estos? La verdad es que no. Pues disfrútalo. Es una sensación total. Tengo que disfrutarlo, la verdad que sí. Qué maravilla. Y ese, yo te digo, por el tipo de letra, ese puede ser, sí, siglo XVI, ahora vemos la fecha de publicación. Tú eres profesor, ¿no? Sí, yo voy a empezar a dar clases este año en el Instituto Teológico de Murcia, allí en la Merced. Los franciscanos tenemos una facultad de teología en Murcia capital y entonces yo voy a dar clases de historia de la iglesia allí. Llevas dos meses aquí, pero ¿cuánto tiempo llevas tú como... Como fraile llevo seis años, yo ya mayorcito. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Pues tampoco, o sea, si dijeras que es algo extraordinario, no fue nada especial. Porque tú tenías tu vida normal y todo. Sí, yo era, vamos a ver, cuando entré en la orden, yo estaba muy contento con mi vida porque tenía el trabajo que me gustaba. Yo estudié historia. Sí. También es curioso porque mi tesis doctoral tiene que ver con historia de un convento franciscano en la Edad Media, pero no, lo asociaba... ¿Pero en tu familia había alguien que tenía alguna relación con...? No, no, fíjate, yo mi relación con los franciscanos empezó a los 14 años porque me leí un tebeo de San Francisco. Y dije, ah, pues este me gusta. ¿Con un tebeo de San Francisco? Con un tebeo de San Francisco, se llamaba Francisco el Buen Agente de José Luis Cortés. Y me impactó ya, dije, uy, este San Francisco es especial. Y luego la historia franciscana me vino porque me leí el nombre de la Rosa con 17 años. Y dije, uy, yo sí investigo algo en historia franciscanos que son muy divertidos. Pero tú sentías que alguien te estaba diciendo que tenías que entrar aquí, que tenías que vivir esta experiencia, el ayudar, el estar... ¿Qué sensación fue? La vocación, mira, es difícil de explicar, es como cuando uno se enamora. Sí. ¿Tú te has enamorado alguna vez antes de entrar aquí? Sí. ¿Sí? ¿Has tenido bien? Sí, sí, yo ya entré de viejo, ya te digo, yo he tenido malo tiempo un poco de todo. Y entonces yo te diría que la vocación es eso. No sé, cada uno vive su vocación de manera diferente. La mía no es un proceso que se pueda decir espectacular. Había terminado mi tesis y estaba publicando artículos sobre historia franciscana, estaba muy contento. Tenía mi trabajo fijo, tenía mi trabajo fijo, tenía mi piso, y ¿qué tendría yo? Pues no sé decirte. A los 35, 36 años empiezo a plantearme el tema de meterme a fraile. Y entonces el proceso fue largo. El decir, mira, esto es una ventolera, pues ya se pasará. Lo primero, también era un momento de mi vida que estaba muy bien conmigo mismo. Sí. Si hubiera habido, yo qué sé, cualquier tipo de problema o lo que sea, digo, uy, aquí es que estás intentando escaparte por otro lado. Pero estaba bien y pasaba el tiempo. Y yo pensé, digo, ¿y si luego llego a viejo? Y digo, me tenía que haber metido a fraile. Y luego dejar las cosas no es tan fácil por motivos jurídicos o económicos. Tuve que arreglar la hipoteca. Yo trabajaba en una cooperativa de enseñanza, tuve que dejar arreglar el tema de la cooperativa. Y cuando llegó el momento ya dije, bueno, pues ya me puedo ir. Y comentarlo, pues lo que dices a la familia, a los amigos, los compañeros, por un lado les extrañó, por otro no. Yo me he dado cuenta, pues que Dios ha estado siempre presente, que Dios te acompaña. Quizás lo que tienes tú es que estar un poco abierto a Dios y ver lo que Él te puede pedir en ese momento. Yo sé que queda horroroso dicho en el lenguaje religioso, pero el lenguaje de la calle, para que lo entienda la gente, es nosotros somos frailes durante unos años con contrato temporal y luego firmamos el contrato indefinido de frailes. Cuando firmamos el contrato temporal, por así decirnos, comprometemos a llevar la vida franciscana durante un año y cada año lo renovamos. Y así estamos un mínimo de cuatro años. Y yo la semana pasada lo que he hecho ha sido ya la profesión perpetua. Me ha dado libertad. Veo que me siento pues como más libre. En decir, pues mira, ya he dado este paso. Y para mí la profesión ha sido eso. Y también darte cuenta de que si esto, si esta vida no te la da Dios. Tú aparte, aquí impartes clases, ¿no? Dar clases aquí. En Murcia. En Murcia. Sí. Voy a empezar eso, a dar clases en el Instituto Teológico y también voy a dar clases en un máster online que da el Instituto Teológico de Murcia con la Facultad de... con la Universidad de Murcia. Ah, muy bien. Es el único... Es curioso porque en la Universidad de Murcia es el único lugar de España, la única universidad civil que no es de la iglesia donde la gente puede sacarse un máster en teología. Luego doy clases también en El Pardo. Al lado de Madrid tienen Los Capuchinos un centro de franciscanismo y allí se imparte pues un máster en franciscanismo y también soy profesor allí. Entonces lo que hacían aquí los frailes, pues es lo que hacemos ahora. Esto es una casa de cargar pilas. El franciscano está siempre de acá para allá. Y entonces lo que hacían aquí los frailes eran sus épocas de predicación. Paraban aquí para rezar, para recuperar fuerzas y para estudiar. Y aquí hay libros no solo de teología, aquí hay libros de todo. O sea, era una gente que tenía una cultura general que nos impresiona. El hermano Javier me muestra el espacio dedicado a la biblioteca moderna donde además de los libros hay algunos animales disecados, traídos por los frailes cuando regresaban de las misiones. Tiene la sensación de este vídeo, ¿eh? Es que sí, sí. Lo único que son los... Tú fíjate, tú aprovechas que es la única vez que vas a poder tocar a un cocodrilo seguramente tan de cerca. Además de verdad. Y meterle el dedo en el colmillo. Javier, además de verdad. Javier, además de verdad. El hermano Javier se ha marchado. Aparte de la oración y la meditación, el estudio es uno de los distintivos franciscanos. En soledad, rodeado de ejemplares anteriores a la desamortización del convento en el siglo XIX, disfruto de la sabiduría que emana del espacio ocupado por la biblioteca. Esto es del siglo XVI. Ni más ni menos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Además, hay que tocarlo con un cuidado tremendo porque si los libros hablaran, que a veces hablan, en un momento determinado, pues aquí tendríamos una historia sorprendente. Y la verdad que impresiona. Impresiona tocarlos y seguro que impresiona más leerlos, leer todas estas historias. Válgame Dios y qué distintos son los juicios divinos de los juicios humanos. Mientras espero la llegada del hermano Francisco para que me instruya en los contenidos del museo, voy descubriendo las maravillas que alberga la iglesia. Formada por una nave central y otra lateral destinada a una pequeña capilla donde se encuentra el Cristo de la Columna, una talla realizada por el Salcillo en madera de ciprés. Una obra muy querida y admirada por los fieles, y la única que se traslada fuera del convento en Romería. El coro está situado sobre la puerta de la entrada y el crucero está separado del resto de la nave por una pequeña reja y un Cristo crucificado, denominado Cristo de la Reja, del siglo XVII. El crucero está flanqueado por dos magníficos relicarios del año 1613, que contienen reliquias traídas por el Marqués de Villena a principios del siglo XVII desde Italia. El retablo del altar mayor está presidido por una imagen de Santa Ana del siglo XV. Una de las tareas más importantes que vas a desarrollar en esta casa es la de atender a los que vienen. Unos pedirán... ¿Al año casi 6.000 personas son las que pasan por aquí? Sí, tenemos contabilizadas unos 6.000. Normalmente se empieza en la iglesia porque si vienen, por ejemplo, grupos que se notan que hay una dimensión, una actitud creyente, pues acentúa esa dimensión en la misma iglesia. Si ves que no, que no tiene esa dimensión, bueno, pues le hablas de la antropología creyente, que también es una cosa muy útil. Comenzamos nuestro recorrido por las 10 salas que componen el museo, donde nos vamos encontrando con obras de arte y numerosas donaciones, muchas de ellas curiosas e interesantes. En Cuaresma, en el lugar de las campanas, lo que sonaba era esto. ¿Era esto? Sí, esto son. Está hecho de madera. Esta es manual. Y esta es... Para que no se podía usar la campana porque era el signo de victoria. Entonces, en Semana Santa, ya el mismo sonido tenía que ayudar a la gente, tenía que ayudarnos a todos a interiorizar, que se trata de otra dimensión. De otra dimensión. Cambio de colores, todo eso es importante en la liturgia. Y de nuevo, pues tú, a la gente, cuando pasas por aquí, siempre cuidado con la cabeza. La sala de las misiones franciscanas, que son objetos que no tienen valor, nada más que el valor turístico, pero traído por los misioneros, cuando han ido a distintos países. El hermano Francisco continúa explicándome los distintos objetos que hay en cada sala. Entre ellos, los de carácter etnológico como artesas, instrumentos de matanza y objetos típicos de la vida cotidiana del convento y de uso popular. Y, por supuesto, la réplica de la celda. Donde, según la tradición, dormía hora y media al día San Pedro de Alcántara, sentado y apoyando su cabeza en un madero. Ya aprovechamos para contarles la historia de la experiencia religiosa de San Francisco en Grecho, que es cuando quiso, y que de ahí viene la tradición de los Belénes, cuando él quiso, él era un hombre eminentemente visual. Los ideas no... si los conceptos no le iban. Entonces, era un hombre muy práctico y visual. Entonces, quiso celebrar la Navidad visualizándola. Le pidió a una familia que le prestara a un niño pequeño. Y ahí había un buey, una mula y la gente quedada. Y ahora se conserva el convento de Grecho, un grieto de la montaña precioso, un lugar encantador en el Valle de Rieti. Y a partir de ese momento es cuando, sobre todo por la influencia de la predicación del barroco, era visual. Y ahí tenemos uno de los ejemplos de cómo cada cultura concibe el nacimiento de distintas maneras. Porque es lo que llamamos la inculturación. Esto es lo que es el voto inmaculatista. El voto. Nosotros, en el siglo XVII y XVIII, llevábamos cuatro nudos en vez de tres. Pobreza, castidad y obediencia, son los votos evangélicos, más el voto de defensa de la Inmaculada hasta que en el siglo XIX se declaró el dogma. Y esto es el voto que hacían los franiles y que es el capítulo que está en latín. Y por tanto, quiero y prometo defender que la bienaventurada siempre Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser físico y natural. Y si estas cosas observares, yo te prometo la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el voto inmaculatista. La curiosidad me corroe y antes de marcharnos del museo no puedo evitar preguntar por las disciplinas. El hermano Francisco me responde amablemente. Se daban disciplinas, es esto. Disciplinas y cilicios, esto se hace manualmente. Hasta prácticamente el concilio era habitual llevarlo. ¿Y el tiempo de duración de tiempo? ¿Cuánto tiempo se llevaba? Depende de la época. Y de la finalidad por la que se llevaba. No se buscaba el sufrimiento, sino el llamar la atención. Eh, cuidado, no tener demasiadas comodidades que el cuerpo tiende a la inercia. Es fácil perderse por los pasillos del monasterio cuando no los conoces bien. Así que antes de retirarme a mi celda, decido dar una vuelta por ellos a ver si consigo ubicarme mejor. Decido acostarme temprano tras mi primera toma de contacto con el monasterio. Llevo tan solo unas horas aquí y ya conozco el museo, la biblioteca que me ha impresionado y la iglesia donde he sentido por primera vez desde que estoy en este lugar que mi mirada estaba atenta hacia mi interior. Regreso a mi celda, una habitación de nueve metros cuadrados cuya única decoración es una pequeña mesa con una silla y una cama. Allí pasaré mis horas de descanso mientras permanezca en el convento. ¡Wow! Madre mía, voy a llegar tarde. ¡Wow! ¡Qué hora es! ¡Madre mía! Me ha costado dormir porque estoy acostumbrado a esta cama, estando en mi cama y eso sí, la sensación de paz, la sensación de tranquilidad ha sido increíble. Bueno, pues ya voy a levantarme ya porque no me gustaría llegar tarde que a las ocho empezamos con el primer rezo de la mañana. Los hermanos estarán ya en la capilla. Yo llego tarde, así que voy a prepararme. Bueno, pues vamos a salir. ¡Ay, mira! ¿Dónde era? Es por aquí. ¿Dónde estaba la capilla? Efectivamente, llego tarde. La mañana está fresca y en la iglesia hace frío. Por fortuna, el hermano Javier Previsor me ha traído una capa. La vida de los frailes mantiene una rutina férrea en cuanto a sus obligaciones diarias, principalmente la del rezo, el estudio y la meditación, y la de llevar a cabo las dos misiones encomendadas, atender las labores de la iglesia y a las personas que buscan recogimiento y silencio. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. La mañana, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Amado y el Señor es contigo. Ha merecido la pena levantarse temprano. Estaba un poco asustado porque llega un poco tarde, pero a las ocho de la mañana hemos estado rezando y vuelvo a lo mismo. O sea, aquí está uno con una paz impresionante. Se oyen los pájaros rodeado de mucho verde y yo creo que es algo fortalecido de haberme encontrado un poco más a mí mismo en cuanto a esa paz que yo creo que vienen buscando aquí muchísimas personas. Aprovecho este momento de tranquilidad para pasear y meditar por el huerto. La paz es inmensa y el silencio total es lo que tiene el silencio que te encuentras contigo mismo y de alguna forma sientes que no es necesario hablar hacer ni mucho menos tener prisa por nada. Así que me dejo llevar y me dedico simplemente a ser y estar algo que en muchas ocasiones y por la prisa de nuestro día a día en la rutina cotidiana no nos permitimos hacer. Admiro los cipreses que abundan en la zona del huerto un árbol tradicionalmente considerado por su verticalidad como una escala un puente entre la tierra y el cielo. Allí se encuentran cuatro capillas del humilladero del santo sepulcro de la oración del huerto y de la santísima trinidad. Es que impresiona, ¿eh? Está el Cristo aquí. Me ha impactado ver aquí la imagen del Cristo ahí. De verdad que con razón el hermano Javier me ha comentado que al principio a ellos le daban un poco así de entrada no en miedo sino que te impactaba, ¿no? Lo que me ha pasado ahí parece que es real. Es que parece que es real. Este Cristo yacente del siglo XVII es llevado en procesión hasta la capilla el primer viernes después del miércoles de ceniza y permanece allí durante toda la cuaresma. Pues los frescos que hay aquí los descubrieron al restaurar la capilla. Aparecieron. Finalmente visito la ermita de la santísima trinidad de planta circular con tres puertas tres ventanas y tres altares donde se pueden decir tres misas simultáneamente. El triángulo equilátero adoptado de Pitágoras representa el misterio trinitario. En una sola superficie tres ángulos iguales Padre, Hijo y Espíritu Santo. De momento tengo que dejar la meditación y el disfrute de la naturaleza para realizar las tareas cotidianas. Bueno, estoy intentando darle un poco quitar un poco el polvo que es otro de los trabajos que se hace para mantener tanto suelo que hay aquí tanto recorrido porque el monasterio no es pequeño el monasterio es grande. Muy bien. Pues nada. Y aquí lo mismo si eres canfufo pescador que escribo en tierra caído llora y gime arrepentido con las lágrimas del valor del valor. Esto se ha quedado limpio y ya no es malo. A seguir haciendo algo más voy a ver si sigo limpiando un poco todas las tareas que hoy me han comentado para hacer aquí en el monasterio. El monasterio es grande, ¿eh? Yo voy a escalera, sube, escalera baja. Este patio es precioso pero esto esto cansa. Esto es un pozo que hay aquí de agua además es agua para poder beber agua potable y bueno y realmente pues el agua que se bebe aquí se va utilizando de este pozo. así que yo me voy a llevar un poquito ahora me llevo un poquito para para la comida que vamos a hacer este mediodía. Ahora voy a coger la ropa esta que he metido unas toallas y las voy a llevar a tender para ver si se se me acaba ahí. Bueno, pues voy a tenderlas al tenedero a ver si se secan para hoy porque está el día muy húmedo. Tampoco, yo también. Vamos a ver, ahí están las pinzas. Vale. Bueno, pues está el día nublado hoy y es posible que llueva pero a ver si tengo suerte se secan las toallas que estoy tendiendo. espero que tengan suerte que no se mojen. Lo que pasa es que como esto tiene tanto añadido en lógico que al primer día te pierdas. sí, estaba un poco perdido pero bueno no pasa no pasa nada. ¿Dónde vamos? Bueno, pues yo quizás para que vaya haciéndote una idea de las dimensiones que tiene en esta vida por supuesto el enriquecimiento en la oración pero en San Francisco ya no se insistía te recuerda que quede que quede deshecha la ociosidad por tanto una de las dimensiones del trabajo que hoy tampoco es tan importante pero sí cultivamos parte del huerto más de huerto vamos a ver el de Mano Miguel te indicará las distintas tareas Los conventos eran centros independientes que susistían gracias al cultivo de la huerta o del cuidado de los animales Él es el que lleva toda la cuestión del huerto todavía tiene fuerzas para trabajar aunque el huerto ha quedado reducido prácticamente al cultivo de almendros y a algunas hortalizas que estamos integrando pero mantenerlo paseado y limpio de tal forma aquí en el huerto también date cuenta de que nuestros antepasados nos legaron una forma de ser es decir buscando si el convento es recogido pues le parecía insuficiente las capillas hay un montón de capillas en el huerto y cada una de ellas dedicadas a un misterio de la fe entre las cuales está la de la Santísima Trinidad por la noche esta puerta que acabamos de atravesar la dejaban abierta para quien quisiera podía irse a las capillas le dejo con el hermano Miguel que es el encargado del huerto hola ¿cómo estás? muy bien bienvenido ha sido trasladado a casa entonces hay que enseñarle dónde va a trabajar vale pues vamos a ver qué podemos hacer llevas unos meses aquí me ha dicho el hermano yo llevo aquí poquito tiempo llevo desde agosto y entre que te enteras de la casa y ya verás y entre que coges la dinámica de la casa esto no es no es fácil no es fácil sobre todo porque yo vengo del sur y las costumbres son muy distintas claro la gente son muy distintas entonces pero bien bueno vamos a ver una de las partes que se suele hacer el convento que es la huerta cuando en convento donde hay huerta pues evidentemente se puede utilizar y bueno pues aquí tenemos ¿qué es esto? esto es un abas abas de el año pasado que cuando labramos la tierra pues han vuelto a nacer y aquí tenemos distintos distintas plantas de invierno coles de bruselas estos son escarolas apio en fin hay lo que se puede plantar la idea es que tenemos que cubrirla porque por el frío por el frío entonces antes de que lleguen las heladas pues en estos días cuando esté por aquí pondremos unos hierro en fin haremos un liberadero improvisado para proteger todas las plantas estas del hielo y que podamos tener hasta que unos meses verduras frescas digamos naturales sin abono y cosas que le ponen la gente pues tenemos hasta aquí tras la explicación sobre el huerto el hermano Miguel pretende enseñarme a labrar la tierra bueno al menos vamos a intentarlo esto es siempre agarrado porque es el chaval o sea tú lo puedes hacer aquí vale ya para acelerar ¿ves? bien entonces yo te voy a llevar ahí y tú vas a darle una patada hasta que yo te enganche de caramba ok que las naciones nos glorifiquen oh señor y todas las naciones que tu venga 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 exulta de la tierra entera hoy julgáis al universo con justicia los pueblos gobernais con retidá y por lo demás todo es igual la tierra es igual podar los árboles que ya están podados recoger las almendras cuando es el momento y la tierra de acuerdo esto es el campo de acuerdo ¿te animas? me animo me animo ¿si? ¿cuánto empezaste tú? yo me metí en este negocio en el 2000 en el año 2000 yo estoy aquí desde 2000 a quien me refiero en la horda ¿cómo fue? ¿por qué? ¿qué te pasó? ¿a qué te dedicabas antes? yo nunca pensé que iba a ser fraile ¿pero a qué te dedicabas antes? yo antes trabajaba en una farmacia en una farmacia tú fíjate y tenía pues la novia lo típico de cazarte y todo ¿si? tenías novia y todo sí, sí, sí teníamos todo pero nunca pensé yo qué me iba a hacer ¿no? y cada día que me levanto pues siempre ¿estás más contento? sí pero siempre digo bueno hoy quiero estar fraile mañana no lo sé porque esto no es nada seguro lo que sí quiero o sea hoy sí quiero responder a la llamada que es esta y hoy pues me pide enseñarte a ti a labrar claro y mañana pues igual tengo que ir a comprar o en fin lo que ¿fue de un día para otro? ¿o fuiste poco a poco? no, fue un proceso fue un proceso ¿qué sentías tú? y es que hasta que sentir pues que hay algo que ¿qué era lo que te hiciste sentir? mira cuando yo me planteé el tema de ser fraile yo se lo comenté a un amigo que era fraile pero que yo en ningún momento y él me dijo una expresión que yo cada día creo más en él dice cuando Dios te agarra te agarra por la espalda no sabes que te está agarrando pero notas que algo te está agarrando y que te quiere para tu camino y es verdad eso se podría hacer el definir lo que yo sentía en el momento una fuerza una llamada como quieras llamarlo en que Dios te dice tú para acá vas a sufrir más que ninguno vas a trabajar más que nunca pero vas a ser muy feliz esa paz interna esa paz de decir estoy haciendo lo que quiero que te van a hacer y eso en otro sitio no lo encuentro aquí sí aquí lo has encontrado aquí sí y por eso digo que cada día que me levante y tenga que responder responde cuando yo vea que no soy feliz esa es la clave para decir te he equivocado en esos 13 años has tenido un momento de debilidad claro de dejarlo claro pues claro es que si no lo tienes no te purificas ya o sea es como un matrimonio cuando no eres capaz de afrontar las crisis la liaste pues igual esto esto si no eres capaz de gestionar tus propias crisis la liado ¿qué haces cuando tienes esa crisis? ¿te vas a hablar con Dios? ¿te metes en la capilla? no ¿qué haces? mi experiencia personal es dejar las cosas que vayan y cuando pasa un tiempo ya haces una lectura de todo ese tiempo de todo ese proceso y ahí valoras lo positivo y lo negativo hasta ahora ha ganado lo positivo pues estoy aquí cuando tú ves que en el paso del tiempo las cosas no se arreglan porque no se arreglan porque sigues en crisis entonces para mí es una de las claves que te dice búscate otra cosa porque no es lo tuyo y crisis son necesarias tanto en la vida religiosa como en la vida de matrimonio como en la vida de soltero porque es lo que yo creo que te da las armas para poder caminar y para poder tirar para adelante ¿tu familia qué pensó cuando le dijiste que te ibas y dejabas todo? a ver, mira te voy a contar una adeota que eso no se lo cuento a mucha gente cuando mi madre le decía a las amigas suyas y a sus amigos una fotografía en que estamos los cuatro hermanos ¿sois cuatro hermanos? somos cuatro hermanos empezaba siempre por uno decía este es el hijo este es mi hijo el goya civil este es el militar este es el pequeño y este es el fraile así como diciendo y este es el fraile con el paso del tiempo dice este es mi niño el fraile y este es el goya civil y este es el militar y este es el otro se te nombra el primero claro ha cambiado es que para ellos no era normal es que de hecho en mi familia era de misa en los entierros en las bodas y poco más y poco más entonces pues para ellos era un y más cuando tenía un trabajo más o menos seguro y una familia digamos proyectada entonces para ellos fue un proceso no difícil pero sí tardaron en aceptar un choque claro porque es que no estaba acostumbrada mi familia nadie ha habido no ha habido ni cura ni nada por el estilo ¿te acuerdas lo que sentiste la primera vez cuando te pusiste el hábito? mucho miedo ¿por qué? moño dime tú la pareja que se va a casar que no tenga miedo sí pues igual hay mismo miedo de decir ¿tendré lo cierto? no tendré lo cierto pero como te decía hay una fuerza interior una llamada un llámalo como quieras en que te empujas y dices bueno tú tira tira para adelante confía fíate de Dios confía ya ves donde llego y estoy aquí estoy encantado porque la casa tiene muchas posibilidades hay mucha gente buena en comillas que quiera los reyes mucha gente que pasa por la casa y como has visto aquí hay posibilidades para perderte y para trabajar hay todas las que quieras y más yo ahora voy a seguir haciendo las cosillas que sea bueno venga nos vemos ahora pues la verdad que que músculos se hacen aquí con la máquina bueno pues los tiempos cambian evidentemente esto antes se hacía todo pues a mano que también hacen algunas cosas y plantan allí pero pero los tiempos cambian y esta máquina pues facilita muchísimo también el trabajo aunque también es un trabajo de ponerse ahí el hermano Miguel se ha portado conmigo de maravilla como todos los hermanos se están portando en esta experiencia que estoy viviendo bueno voy a seguir grabando un poco y me llevo la experiencia de haber labrado en este monasterio hermano Pedro hey ¿cómo estamos? yo bien ¿y tú? uff vengo de labrar de labrar bueno con el tractor que tienen aquí entonces ¿cómo tendrás las manos? pues eso digo que aquí lo que he hecho ha sido fuerza ha sido fuerza vas a salir con atleta bueno me alegro me alegro eso es bueno ¿cómo han cambiado los tiempos? oh mucho mucho porque antes era todo a base de ¿no? de tener que estar ahí y demás ahora no ahora hombre estamos en el siglo XXI estamos en el siglo XXI ¿cómo han cambiado las cosas? han cambiado las cosas pero para bien ¿eh? para bien ¿verdad? aunque alguna no tanto para bien ¿sí? por ejemplo hombre hay cosas que hoy en día pues la sociedad pues nos obliga a ciertas cosas que tenemos que reflexionar cómo acertarla o no acertarla ¿en qué año empezaste? bueno depende ¿y dónde? yo entré ¿cómo fue tu llamada de Dios? porque esto es una llamada de Dios sí ahí casi prácticamente no lo puedo explicar yo quería ser siempre sacerdote desde muy pequeño quería serlo y Dios pues llegó un momento en que como no había posibilidades tuvo que encargarse en las celdas ya se empecé a los 12 años entre en cejín 12 años en cejín a los 12 años entre en cejín entonces hermano Pedro nunca una novia nunca se pensaba en casarse yo no nunca he empezado en casarme nada nada no nunca nunca he pensado en casarme no esta era mi vocación mi camino este era yo lo veía claro que este era hay que esforzarse con la gracia de Dios por ser fieles a la vocación a pesar de nuestra de nuestra pobreza personal moral etc fieles a la vocación porque a la hora de elegir Dios sabía quien elegía yo lo sabía fue un momento duro al principio te costó no 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 hay algo raro en mi cuando entré en cejín que yo no me lo explico fue así un corte total o sea un cambio de vida cambio total yo a veces lo he pensado cambio total de como yo era en mi pueblo y al día siguiente de entrar porque me llegó mi padre que en paz descansé fue un cambio total Dios como dice Santa Teresita no elige a los más dignos y a los que quiere Dios elige a los que quiere unos dicen que sí y otros dicen que no pero Dios elige a los que quiere desde los 12 hasta ahora has tenido algún momento que has dicho esto no es para mí lo dejo no gracias a Dios no Dios sabía quien elegía y como sabe a quien elige lo importante es que yo le deje hacer lo que él quiere hacer los tiempos han cambiado antes había más fe ahora hay menos fe hay más fe menos fe más fe yo no afirmaría que hay más fe ahora que antes o menos fe ahora que antes es distintos modos de vivir la fe estamos en una sociedad secularizada ciertamente pero también han cambiado mucho las cosas la misma expresión de la fe ha cambiado y ya ellos interpretan porque en el origen de este convento pues cuando vinieron aquí decían pues que hacen aquellos locos de arriba pero cuando los llamaban locos pero es aquella gente pero cuando vieron que al día siguiente se encontraban en las puertas de su casa una de leña y eso venía de aquí etcétera y como se preocupaban de ellos cambiaron de opinión cuando te acuestas cada noche que le pides si se puede saber que le pides a Dios no, no suelo pedir suelo darle gracias suelo pedirle perdón suelo hablar con él y no tengo una cosa medida yo me he levantado muy temprano esta mañana aquí en el monasterio y yo ya tengo un poco ganas de comer vamos a comer venga uy que bonito está el almendro el almendro si si un melo está precioso de verdad vale ya estamos aquí en la cocina bueno pues ahora vamos a ponerla a poner la mesa a ver que tal pones la mesa ¿me ayudas tú? si 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 yo te ayudo venga vamos pues dónde están los cubiertos menos ¿cuántos somos para comer? hoy hoy somos cuatro o cinco y tú seis seis perfecto muy bien ya ponemos la cuchara porque voy a preparar sopa si ¿eh? vale bueno va a preparar sopa si vamos a preparar unas espitas esto tiene buena pinta ¿no? es que me da la impresión que eres buen cocinero ¿verdad? yo hago lo que puedo oye es que ha sido cocinero antes de que freile pues parece ser que sí hombre eso me alegra parece ser que ha sido cocinero que ha sido cocinero antes de que freile bueno pues vamos a comérnosla ¿no? si si perfecto venga venga que aproveche que aproveche que aproveche que aproveche que aproveche ¿cómo es? ¿qué tal todo? pero una salida y la película que se refreze come un poco no por nada y lo que te has echado con lo como estás no corresponde no corresponde no 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 está más más equilibrado más equilibrado la cosa está más equilibrado Es el momento de descanso de los hermanos y yo aprovecho para visitar la celda de San Pascual Bailón en la actualidad convertida en capilla Bueno, estoy en una celda, lo que era una celda anteriormente era de un fraile llamado Pascual Bailón hoy se ha convertido en una capilla una capilla que los hermanos vienen a rezar aquí como voy a hacer yo ahora En estos momentos de meditación consigo conocerme mejor volver a encontrarme conmigo mismo con mis temores, deseos, anhelos con todos los yo que puede haber dentro de mí y a los que no siempre escucho Bueno Fermín, pues vamos a ver a un grupo que ha venido ¿Qué es un grupo? Sí, han venido otras personas que quieren ver el museo Ah, venga, fenomenal, vamos Saludo a los visitantes de San Pascual Bailón y comienzo a hacer memoria de las explicaciones que me dio el hermano Francisco sobre las piezas del museo De todas formas espero que no me deje solo en el hermano Javier ¿La primera vez que venís a Santana? No, mucho, visitamos mucho Las raíces nuestras son de aquí Son de Jumilla Mi padre y su familia son de aquí Entonces nosotros venimos de vez en cuando ¿Y habéis aprovechado que estáis por aquí? Muy de vez en cuando, sí Muy de vez en cuando Y hemos aprovechado para volver al museo Pues nada, ahí tenéis el museo para que le deis otra vuelta Gracias Fermín, ¿se lo puedes enseñar tú? Me encargo yo Voy a ver si lo sé hacer bien porque me he quedado un poco con un montón de cosas pero para aplicar todo esto Yo lo voy a intentar Tienes ahí unas pequeñas guías que te ayudan Vale, que me ayudan Vale, yo lo voy a intentar Pues adelante Gracias Compruebo con satisfacción cómo la información recibida fluye con facilidad Distintas colecciones Donaciones importantes Piezas traídas de las misiones Objetos típicos de la vida cotidiana del convento Acabo de terminar con ellos La verdad que lo he intentado hacer lo mejor posible Son tantas cosas Y yo he intentado empaparme bien Informarme Para poder de alguna forma Decirle Pues todo lo que hay aquí Son las once de la noche Y antes de acostarnos rezamos las completas Es el momento de reflexionar Y disfrutar del momento presente De recordar el sonido de los pájaros en el huerto De notar mi respiración Y de escuchar el rezo de los monjes Presentación de niño Jesús en el templo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos oigo esto Bueno Pues Si un día Ha sido un día duro En el sentido de que He madrugado He vivido unas experiencias impresionantes He labrado He cocinado Y Me he encontrado con Con unas personas maravillosas Que Que me han aportado mucho De verdad Me llevo mucho de esta experiencia Y No se me ocurre nada más que a mí Traemos unos zapatos Para ponerme a labrar Que tengo los pies Tengo los pies Bueno Que no sé si son pies O son Tanques de guerra Y No se me ocurre nada más que a mí ¡Suscríbete al canal! Este es un momento de relajación. Este es un momento donde realmente uno empieza a encontrarse a sí mismo y empieza a pedir todas aquellas cosas que realmente uno pide a Dios cuando viene a una capilla o a una iglesia. Es un momento de intimidad, un momento de relajación y un momento de paz, el que yo estoy sintiendo en este instante. Yo decía, Javier, que este es un momento de paz. Es un momento de intimidad. Es un momento donde se viene a pedir tantas cosas que realmente necesitamos en el día a día nuestro, ¿no? Tantas cosas que pedimos nosotros y tantas cosas que pide la gente que viene a esta iglesia. La de personas que pasarán por aquí, aunque esté tan lejos del pueblo, pues a pedirle cosas al Cristo, a pedirle cosas a la abuelica Santa Ana. ¿Usted viene de Jomilla? Sí. ¿Y viene muy a menudo aquí a la iglesia? Pues ahora hace tiempo que estoy en válida. ¿Está hostima? Antes venía, antes venía muy a menudo, pero se me ha muerto mi sobrina. Vaya, por Dios. Y ya no, y estoy en válida. Ya, ya, ya. Y hoy empeño de Abarán. ¿Quiere usted acompañarme al Cristo? Sí. ¿Me quiere usted acompañar? Sí, ya estoy yo al Cristo. Vamos al Cristo. A ver si lo puedo ver. Vamos al Cristo. El Cristo. ¿Le tiene a usted mucha fe a este Cristo? De toda la vida. Sí. Yo tengo ya 90 años. Sí. Y yo no me he dejado, si me subiera a Santa Ana, a menudo. Sí. ¿Le ha pedido cosas que alguna vez se le han cumplido? Claro, lo han cumplido. Sí, mira. Eso, Cristo que es. Todo el pueblo. Todo el pueblo con este Cristo. Qué bonita imagen, ¿eh? Pasa usted, pasa usted. Sí, sí, yo le he tocado bien todo. Acompáñenos, ya que está. Un día al mes sí que se abre la verja después de la misa del domingo. Yo le he cogido otro paolo. ¿Una vez al mes? Sí. El primer domingo de cada mes, después de la misa de doce, se abre lo que es este recinto para que la gente pueda entrar a... Ya, muy bien. Pasa usted si quiere. Yo le he tocado bien. Muy bien. ¿En este momento le va a pedir algo? Pues sí. Que me dé una poca más salud. Muy bien. Vamos a un Cristo. Qué bueno que parte el tema. Una preciosidad. Qué preciosidad. Sí, ya. Vamos a un Cristo. La mirada. La mirada. Es en la mirada. Parece ser que refleja el práctico del siervo que aparece en el libro del profeta Isaías. Es el siervo de Yahvé que resiste los golpes, que resiste los latigazos, que resiste todo, pues, porque está cumpliendo la voluntad de Dios y por amor al pueblo de Israel. Por eso no sufre, sino que tiene esa mirada, pues, de soportar con paciencia e incluso la mirada de soberanía. Soberanía. Todo lo que le está ocurriendo. He sentido como si me estuviera mirando, como si realmente me trasladara a esa fuerza que realmente necesita uno para seguir y levantarse cada día, ¿no? Ha llegado el momento de marcharse y abandonar este lugar mágico impregnado por los afectos y los sentimientos de tantas y tantas personas que han pasado por aquí. Unas para dar gracias, otras para llorar. Yo me marcho también impregnado por la historia y el aire sagrado que despiden los muros de este monasterio. Y con una lección bien aprendida. La clave está en la mirada interior. Por tanto, todos, absolutamente todos, deberíamos intentar aprender a mirar con los ojos del corazón. La clave está en la mirada interior. 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 La clave está en la mirada interior.